Estamos trabajando, ayer yo lo vi con mucha satisfacción a nuestro querido alcalde en una bonita entrevista, donde él muestra su humor, donde él se expresa, donde él indica lo que siente y ese es el hombre auténtico que tiene el 80% de popularidad. Asimismo, indicar que el alcalde expresó su amor al pueblo cruceño, expresó el tema político, que es un técnico, un gran técnico, un género civil, y esta servidora es una arquitecta y a eso se debe el respeto que tengo a cada colega, a cada fuerza política, nosotros representando una agrupación ciudadana, que no es un partido, es una agrupación de vecinos, vecinos, profesionales, dirigentes, que estamos y amamos a Santa Cruz. ¿Quién es nuestro líder? Usted vecino, usted vecina, el pueblo de Santa Cruz. Solamente desearle a todos lo mejor, bendecir a nuestro alcalde, a su familia, que hemos visto la fuerza que tiene para seguir pensando en soluciones para Santa Cruz. Yo me puse muy contenta porque había muchos rumores, su salud, el alcalde trabaja todos los días de forma personal, lo acompañé de 8 de la mañana a 1, y ese es el horario del alcalde, hasta eso ahora estuvimos en la retreta, sabe nuestro amigo Freddy Oviedo, y ojalá muchos jóvenes tuviéramos esa energía. Nuestro alcalde fue claro, dijo que si hay una ley de modificación de la constitución política del Estado en torno a las reelecciones, él va a participar porque quiere seguir siendo alcalde. Él no dijo que apoya la propuesta del MAS, dijo que si hay los mecanismos aprobados por la Asamblea Plurinacional o cualquier alternativa que están presentando el movimiento al socialismo y es aprobada por la Asamblea Plurinacional, él quiere seguir siendo alcalde. No dijo que iba a apoyar. Y como agrupación, lo que el presidente y el máximo ejecutivo que es nuestro alcalde defina también la agrupación, va a definirse en función a lo que él diga. Eso no es un mensaje hacia el movimiento al socialismo, es darle el apoyo. Por un lado, ¿y Rubén Contas es su rival del alcalde? Estamos en democracia, pues no todo el mundo tiene aspiraciones a ser candidato a gobernador, alcalde, a presidente, todo el mundo quiere ser candidato a presidente de la República, hay que ganar primero para ser presidente, es lo mismo acá. Todo el mundo quiere ser candidato a alcalde, pero aquí hay un alcalde que está 15 años y la huella que está dejando, la conocemos todos los vecinos en el tema de obras. Y es una de las mejores gestiones y uno de los mejores alcaldes calificados a nivel del país. ¿Qué le respondió al vicepresidente que minutos atrás saludaba las seis gestiones que ha tenido el mejor alcalde del país, decía el vicepresidente García Lineda sobre Perci Fernández? Y que cuando nos pregunta cómo califica la gestión, no la calificamos nosotros porque somos parte del gobierno municipal, no tiene que calificar el vecino, el pueblo, ¿no? Y en este caso lo califican, y yo lo digo, el mejor alcalde es Perci Fernández. Pues nosotros no vamos y votamos en la Asamblea Plurinacional, pues. Votan los que son elegidos en la Asamblea Plurinacional para modificar la Constitución y para abrir el proceso de la reelección que está planteando el MAS. ¿No es por el que el pueblo dijo no, por lo menos en el 51%? Mire, ¿quiénes no votaron por el no? Sabemos todos quiénes votamos por el no, pero en este caso es cuatro días que ha planteado el movimiento al socialismo, que no lo hemos planteado nosotros. Personalmente, si usted me pregunta, yo puedo acceder a la reelección porque ahorita no puedo con la Constitución, no puedo ir a la reelección para cualquier candidatura concejal. Pero si la modifican voy a estar feliz, bueno. Pero no somos nosotros, son otras las instancias que van a modificar eso, no es el pueblo. Ayer decía Perci Fernández es un mal opositor, utilizó a la oposición para tener votos. Mire, como siempre digo, los refranes son buenos. La patada es de acuerdo al burro. Ese es un fracasado político que nos llevó mal y nos dejó mal el país. Gracias.